Déjame, déjame abrazarte, siento tantas ganas de besar tu boca. Déjame, déjame decirte que te quiero mucho, que no eres todo para mí. Y que en ningún momento no voy a arrancarte de mi pensamiento. Te amo y deseo compartir mi vida, hombre, contigo. Enamorado estoy de ti, enamorado. Es la primera vez que siento algo bonito en mi corazón. Enamorado, me siento enamorado. Con muchas ganas de compartir mi vida contigo. Y que en ningún momento no voy a arrancarte de mi pensamiento. Te amo y deseo compartir mi vida, hombre, contigo. Enamorado estoy de ti, enamorado. Es la primera vez que siento algo bonito en mi corazón. Enamorado, me siento enamorado. Con muchas ganas de compartir mi vida contigo. Con muchas ganas de compartir mi vida.